bienvenidos bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y hoy traemos imágenes desde el tránsito san miguel aquí otro amigo pues quiere hacer de su conocimiento que tiene a la venta una novia obera cargada con un envión embrión de teatro de silvania es hija de jaguar y de cambiado es el embrión verdad la novia obera jerjo así que aquí van a ver ustedes vean las imágenes y allí pues ustedes la van a observar también está a la venta de un toro guirolando quieren saber precios pues pide 3000 el tron guirolando osco de genética de figo poema con holte rojo ya tiene un año trabajando algunos dicen es descarte no el señor nos dice que lo vende porque tiene dos y sólo se quiere quedar con uno el otro que tiene es un guir media sangre es hijo es un sardo un sardo que él tiene hijo de fardo así es que eso es lo que van a ver ustedes en este vídeo y un poquito más en el tránsito san miguel ahí esperamos sus llamadas para ponerlo en contacto aquí con el señor verdad el dueño así que saludos y esperamos que les haya gustado esta información para los que piden precios pues creo que lo dijimos perfectamente sobre el toro guirolando y ahí estamos verdad gracias por vernos en otro vídeo de este su canal el salvador en el campo que lo disfruten y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!